amigos cómo están vamos ahora a corregir un pequeño periquito australiano que me trae el amigo luis que tiene patas ranas como ustedes pueden apreciar y para ellos necesitamos dos anillos y un hilo van a ver cómo lo hacemos para ayudar al pequeño periquito ahora vamos a ver cómo lo vamos a ayudar vamos a colocar un anillo primero patita ya es un ave grande pero estamos colocando un anillo un poquito más grande ponle pausa ya miren lo primero que hemos hecho ha sido colocarle un anillo en cada patita nada más un anillo y ahora con el hilo lo vamos a amarrar ya tiene una pequeña callosidad miren justamente por estar arrastrándose listo ok pausa y ahora hemos visto que le hemos colocado un anillo en cada patita vamos a amarrarse la de una manera que estén muy juntas para que de esa manera se corrigan sus patitas ahora vamos a ver en la siguiente parte del vídeo cómo terminamos y ahora pueden ver cómo ha quedado amarrado las dos patitas cortamos este pequeño hilito para que sobre y listo este periquito va a mejorar de todas maneras perfecto así queda y amigos muchas gracias por acompañarnos y hemos ayudado a este pequeño periquito en esta ocasión hasta el próximo vídeo y no se olviden de suscribirse amigos gracias y